Mi Cuerpo de Acero Hermoso caballo, fuiste mi regalo en aquella Navidad El patio fue el ruedo, de aquel grande duelo, fue una lucha sin cuartel Mi potro salvaje, como me tiraste, pero al fin yo te dudé Ya pa' allí, pialli, ya pa' allí, pialli 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 Mi Cuerpo de Acero Me sentí vaquero, en tu lomo de metal Herraduras de hules, rápidos pedales, fuiste mi felicidad Banquetas y calles, corriste incansable, en mi mundo infantil Por esos caballos, raudo como el rayo, no me olvidaré de ti Ya pa' allí, pialli, ya pa' allí, pialli 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 Ya pa' allí, pialli Mi Cuerpo de Acero Un montón de fierros Eres en aquel rincón Mil más bellos tiempos Tema de mis sueños Te llevo en mi corazón Ya pa' allí, pialli Ay, ya pa' allí, pialli Ya pa' allí, pialli Ay, ya pa' allí, pialli Ya, ya pa' allí, pialli Ya pa' allí, pialli ¡Gracias!